Seas Barragán, segunda ronda, RIM 20, experto, 15 años, pista, Peñamonte, Supercruz. Atención de la manga número 152, el corredor con el número 109, Santiago Arias de Antioquia, relegada por cierre de la última recta. Se viene ya la manga número 156, expertos, 15 años, el corredor que viene con el número 487, Juan Pablo González. El de Cundinamarca que viene para la primera posición aparece también el corredor número 95, Santiago Arias de Antioquia. Van entrando los deportistas, el Valle se viene para la tercera posición, José Lézvez, el número 6197, el que entra es Camilo Maya, también número 685 del Valle.